En este galpón, que aquella vez era una casa con techo de hicho, posiblemente se encuentran cinco personas, cinco cadáveres. En Ayacucho, en Huamanga mismo, había detenidos muchos. Cada mañana, cada noche lo detenían. No solo de la ciudad, también de diferentes sitios, del campo, de los distritos traían. Habían hecho comer cáscara de papa y trigo crudo. Entonces, de su barriga, perros jalaban. La Comisión de la Verdad, cuando presenta su informe al país, nos habla de un poco más de 8.000 desaparecidos. Las estadísticas ahora nos refieren más de 6.000 sitios de entierro y alrededor, entre 13.000 y 15.000 desaparecidos. Bueno, esta es la foto de mi esposo. Mi vida era triste en ese momento. Solo a Dios le amaba. Dios mío, ¿dónde estás? Nadie quiere hablar, tienen miedo. Las autoridades, eso para mí, no toman importancia. Para mí no existe la reconciliación del perdón. Porque no sería adable dar perdón a una persona que está manchada de sangre, inocente. Nosotros buscamos a nuestros seres queridos, a las personas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.